Qué rico huele, qué loción usa, me deja leerlo más de cerca Qué loción usa, déjeme leerlo más de cerca, solo un poquito Amigos y nos venimos acá a Jalpatagua a hacer esta bonita broma Pero yo me vine a enamorar de todos los muchachos que olían muy rico Pero ellos me salían huyendo, quédese a ver la reacción Qué rico huele, qué perfume usa 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 Déjeme olerlo bien, déjeme olerlo bien Corre, no mires atrás Es que qué rico huele Qué rico huele, qué loción usa Qué loción usa Déjeme olerlo más de cerca Qué rico huele Pero qué rico huele Qué rico huele Qué rico huele Qué loción usa Siete machos Díganos Te darles un saludo para la cámara La amiga con cariño Mire, es una bromita Ya sé, ya sé Ya lo había bajado Qué tensa Qué rico huele Y los churrasquitos de... Qué lo hacemos Qué rico huele Qué rico huele Qué rico huele Déjeme olerlo más de cerca Qué pasa, señoras Es que qué rico huele Que no importa Qué lo hacemos Qué le importa Se vaya a comprar ahí Es una broma Es una broma Mira con cariño Regálenme un saludo Ay, no, qué boce No, qué bien Qué loción Qué rico huele Qué rico huele Qué loción usa Qué machos Pero me murió uno Se le murió uno Ya se le siente Qué rico huele Mi amor Hoy sí le agarró ¿Hoy sí le puede oler? Ya sí Ay, se le hizo para la cámara La amiga Es el seguidor de la mira con cariño Ya no me va a pegar, ¿no? No, no Hoy sí le agarró Hoy sí le agarró